Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Sagi. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores del tarot Rider White holograma, completamos con tarot Rider White, sacamos dos consejos del tarot Ojosen, así tenemos mucha más data. Y por último vamos a sacar una carta de Madame Lenormand, la verdad que este oráculo nos canta la posta al final, esa conclusión que bueno, cierra todo. Así que bueno, vamos a comenzar. Te recomiendo Sagi que veas el video de la quincena anterior y el extra data, los pinchos los dos acá arriba. Así vas viendo cómo evoluciona todo. Si tu Sol, Luna y Ascendente son Sagitario, este video es para vos. Muy bien. Perfecto. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Les esperamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streamings, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa campanita si YouTube te avisa cada vez que estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Ok, Sagi, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Ok, ¿qué piensa? ¿Qué le da al respecto? Ok. Bueno, dos veces la justicia, así que claramente viene por ahí el mensaje. Ok, sacamos ahora Oyo Zen. Muy bien. Oyo Zen. La fuente. Carta Superpower. Y la integración. No sé si ya te salió lo mismo una otra vez, Sagi. Pero estoy flipando. A ver. Sacamos... Uy. Lenormand. Ok. Cállero. Bueno. Vamos a empezar con tu interpretación segunda quincena de febrero. Ok, Sagi. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la luna y la verdad que si sale posicionado en sentimientos es una interpretación media rara porque, a ver, la luna no habla de las cosas ocultas, de lo que no se ve a simple vista, de el lado oculto de la luna. A ver, yo creo que esta persona oculta sus sentimientos hacia vos, pero en la quinta octava dimensión de su ser. O sea, los tiene, pero no lo dice, no lo habla, no lo expresa con nadie, ¿sí? Y al ver las cartas que acompañan, acompaña. El 6 de copas. 6 de copas es una carta de mucho amor. Donde su corazón está queriendo, vamos a suponer que, bueno, tu ex es esta niña, sea hombre o mujer. Y vos sos esta persona. Y esta niña está queriendo que le entregues tu corazón, que vayas y se lo des en su mano. Es como su anhelo del corazón. Estamos claros, así. Después las cartas que me salen invertidas, no sé, el 4 de espadas, el rey de oros, el rey de bastos invertido. Es un corazón que realmente siempre está en segundo lugar. Por un lado, se autoconvence que todo lo que hizo fue lo suficiente como para mantener una relación. Y por otro lado, yo veo que es una persona terca, que le cuesta mucho discernir, entender, hacerme a culpa. Bueno, viene por ese lado, viene por la terquedad, por su ego, por su manera de pensar, por sus enseñanzas. Las enseñanzas que tiene desde, que es un niño o niña, las familiares. Eso influye mucho en el desempeño de tu vida adulta. Claramente esta persona viene con unas raíces donde quizás la culpa no sea primordial. Quizás, bueno, claramente la conciencia o el cargo de conciencia, bueno, no tiene prioridad. En cuanto a los pensamientos, me sale el primer arcano mayor, la justicia, y la rueda de la fortuna. Bueno, a ver, yo creo que esta persona, por un lado, se siente suertuda o con un golpe de suerte, o que pase el tiempo que pase en algún momento, va a ganar. Que la situación en algún momento se va a desbloquear sin moverse mucho, pero se tiene mucha confianza. La única carta de animarse o de ir o de pensar y hacer una acción, de aparecer, es del caballero de copas y me sale invertido. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que se tiene mucha confianza en cuanto a tu acción hacia ella, hacia él. Es como que diría, bueno, a ver, en algún momento va a aparecer, así que yo sigo para adelante. La justicia, la justicia, habla de, si no es algo legal, si no es que estás atravesando un divorcio, porque si estás atravesando un divorcio, ya te digo que va a salir a tu favor. Ya te lo digo. O sea, al salirme del juicio, la rueda de la fortuna es, claramente el consultante tiene las de ganar. Si es un tema de juicio, bueno, ya sabés que se va encima al salir en el medio de la lectura, es algo que sale rápido y a tu favor. Ahí tenés una data. En el caso de que no sea un tema legal, me habla mucho del tema de juzgar. De juzgar a las otras personas. De, no su propio juicio, no, no, sino el de la otra persona. Como que no necesito, no necesito tener cargo de conciencia porque mis juicios están bien. Yo no me siento mal y listo. Es como, es una posición bastante ególatra, bastante. En cuanto a las acciones a futuro, Sagi, antes voy a decir los signos que vi involucrado en esta lectura, ¿ok? Bueno, muchos signos, tierra, muchos oros, aire, virgo, capricornio, aries, géminis, piscis. Sí, piscis, piscis. Bueno, esos serían cáncer. Esos serían los signos involucrados, igualmente ya con que seas de Sagitario, listo. Es para vos la lectura. Puede ser una lectura espejo también, que te sientas súper identificada, identificado con lo que estoy diciendo de tu ex. Va también. Bien, acciones a futuro, nueve de oros, diez de copas, invertidos, que son cartas muy positivas. La justicia otra vez. El ocho de copas y la estrella. Bueno, la estrella, primero y principal, habla sobre la fe. Habla sobre no perder la fe. Que por momentos se pierde, después la recuperás. Y que más allá de que discernís la situación, la entendés y comprendés que quizás ya esta persona, no sé, tenga otra vida. Quizás ya formé otra pareja. Independientemente de la situación que estés pasando, seguís teniendo fe de que en algún momento vas a tener amor incondicional y leal con esta persona. Porque la estrella no es fe ciega, no, no. Es querer hasta cambiar la esencia de la otra persona. Independientemente de que, bueno, la situación sea que cada uno esté por su lado haciendo su vida. Ocho de copas. El ocho de copas habla de la infidelidad. Habla de una situación donde se aleja aún teniendo el corazón involucrado. Donde hay cosas ocultas. Donde hubo momentos ocultos. Me salen dos cartas súper fuertes de infidelidad. La luna y el ocho de copas. Entonces, ¿qué pasa? No sé qué situación tuviste, Capri. Sagi, Sagi, Sagi. Bueno, no sé por qué dije Capri. Sagi. No sé qué situación pasaste, pero veo un escenario bastante fuerte que es el tema de él, la infidelidad. Y al salirme de la justicia en la acción, en el pensamiento, claramente me habla de una relación que, bueno, tuvo sus idas y venidas y hubo involucradas otras personas. Y eso hace el juicio de valor que tenés hacia esta persona. El estar todo el tiempo o pensando mal o dirigiendo el pensamiento a las acciones que tuvo. Habla mucho sobre eso también. Acciones claramente no se ven. No sale llamada. No sale la acción de encontrarse, ni verse, ni hablar por teléfono. No salen llamadas. Lo único que tendría para decirte, Capri, es que, bueno, oculta sus sentimientos. Sigue con su vida independientemente de la relación o la situación que esté pasando. Y es como que también podría decirte que hay personas que no tiran a tu favor. Que están constantemente, quizás ella lo hable esto con alguien, alguien le cuente. Che, mirá, vos sabés qué, sigo pensando en tal persona. Aún estando quizás ya en pareja o no. Pero, bueno, puede ser como sale en fidelidad. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que tienen a su alrededor no, claramente, no hablan bien de vos. Pero, no sé si, sí, a ver, yo lo veo por la malintención. Porque, claramente, si hubiesen salido, primero y principal, las cartas, al derecho, te digo, mirá, sí, no están hablando bien de vos en el sentido de que le están diciendo quedate como estás. No rompas, o sea, tu estructura, lo que estás viviendo, lo que ganaste. No vuelvas al pasado. Ese tipo de opiniones. Pero en salirme todas invertidas, yo creo que alguna opinión que otra viene también con cizaña. No sé qué decirte, Sagi. Pero, bueno, en definitiva, si te separaste hace poco, si es una energía pronta, pronta, que puede ser. Muchos oros, así que puede ser. Yo creo que esta persona, claramente, no la está pasando nada bien. Y te juzga muchísimo. Como que tenés al 100% del problema. No se hace cargo de nada. De nada. Y si esto lleva un tiempo ya, si lleva un tiempo, podría decirse que te piensa, te siente, sabe, lo entiende. Pero es un ni. Es como, bueno, que el tiempo pase. Y si volvemos a conectar, volvemos a conectar. Y si no, se sigue para otro lado. No me olvide de ojo, Zen y de Norman. Acá la saco. Bueno, la fuente. Integración. La fuente habla mucho sobre encontrarse a uno mismo. Encontrar lo que a uno le gusta. Ir hacia el inicio. Escargar adentro de uno hasta sentir que ya no hay más nada. Y empezar de cero. Habla mucho sobre personas que aparecen en tu vida como guías. Que te van a dar lo que necesitas en esta etapa de tu vida. Y la integración, este arcano mayor, es buenísimo. Habla mucho sobre... Tiene un yin yang en el medio. Están los elementos. Aire, fuego, agua, tierra. Claramente, todo lo podés, independientemente de la situación que estés pasando, Sagi. Esto es algo karmático que tenés que vivir para aprender. Para quizás tener un aprendizaje súper profundo en tu vida. Cambios. Nuevas experiencias. Y donde vas a tener como... Bueno, al juntarlas las dos, claramente vas a lograr tener una conexión muy fuerte con tus allegados y con la gente que esté a tu alrededor. Y en la carta le norman, el caballero. Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, habla mucho sobre que te sigas manejando, yendo hacia adelante con tus proyectos y situaciones. Que, claramente, habla también mucho de conocer gente nueva o de, bueno, tranquilizarse, no estar pasando mucha ansiedad, bajar un cambio, ¿bien? Pero donde, bueno, todo relacionado al cambio radical que uno puede llegar a tener en su vida, ¿sí? Y donde, sí, lo voy a decir, ¿por qué no? En el caso de que aparezca un nuevo amor o, bueno, que aparezca independientemente de la situación, claramente, que uno esté viviendo, ¿sí? Tomá lo que es para vos y lo demás que vuelva al universo porque es para otros Sagitarianos, Sagitarianas. Pero esta carta habla mucho de un nuevo amor, ¿sí? Una oportunidad de conocer a alguien que va a ser muy especial y que va a provocar un cambio radical en la manera de ver y sentir. El amor. Así que, Sagi, tiempo al tiempo, a no estar pensando todo el tiempo en el pasado o deteniéndose en momentos que ya quedaron ahí. Claramente, acá las cartas te dan un mensaje de que no hay mucho movimiento, de que esta persona no tiene un cambio consigo mismo. Así que, mucho más de lo mismo vas a recibir. Paciencia. Paciencia. Si te tengo que dar una buena, es que esta persona aún te extraña y tiene sentimientos hacia vos. Creo que otra persona mejor que vos no conoció. No conoció. Vamos a ver qué pasa en la quincena que viene. Si llego, meto un extra data para ver cómo se movieron las energías. Si claramente tenés abajo del video la oportunidad de dejarme tu opinión. Si conectaste conmigo. Qué situación estás pasando. Si es con respeto, lo dejo en el chat. Si no, lo borro enseguida el comentario. En el caso de que quieras una lectura privada, escríbeme a mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com Si todavía no te suscribiste, Sagi, hace la hora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Segunda quincena de febrero 2020. Te mando un beso, Sagi. Hasta luego.